Habíamos hablado ya que para la cirrosis la semilla de papaya les puede ayudar muy bien, pero hay grandes beneficios, lo que son las semillas de papaya, normalmente vemos las semillas de papaya y pensamos que los puntitos negros, pensamos que son las semillas, en realidad es el fruto. Lo que pasa es que la papaya como tal es un tallo modificado, es un tallo adaptado para proteger el fruto, esto a nivel botánico, pero ya con fines prácticos la papaya es lo carnoso que conocemos y ya los puntitos negros le vamos a llamar semillas, aunque los botánicos después alguien por acá van a empezar a dar lata de que no, que no son semillas, que son los frutos, me vale. Vamos a llamarle semilla a esas bolitas negras que vienen dentro de la papaya, vamos a llamarle así y estas nos van a ayudar tremendamente, además de que bueno ya como la papaya por sí sola pues tiene la papaina, la papaina nos ayuda a tener una mejor digestión, pero ya la papaina es para tratar problemas de indigestión, la papaina nos va a ayudar en el buen funcionamiento intestinal para que el tracto digestivo pues se limpie lo más rápido posible, pero también estas semillas contienen mucha fibra, contienen calcio, fósforo, hierro, vitamina A, C, diamina, riboflamina y cianina, o sea que a veces lo que tiramos son las semillas, yo estoy seguro que de hoy en adelante no vas a volver a tirar las semillas de la papaya, las vas a poner a secar esas semillas, ponles arriba de la semilla, tápalos con a lo mejor con alguna coladera o con algo de tal manera que cuando los pongas a secar no lleguen los pájaros y se lo lleven, te lo digo por experiencia porque puse yo bien a gusto, me puse a secar mis semillas de papaya y el decidente regresé, no había semillas, los pájaros se las llevaron, entonces protégelas, protégelas esas porque si te va a servir, no, porque tiene, recordemos para una alimentación alcalinizante ocupamos que lleve calcio, magnesio, sodio y potasio y aquí las semillas pues nos están integrando calcio, fósforo y el hierro, además de las vitaminas, ¿qué nos van a servir esas semillas? ¿Nos van a servir para proteger el riñón? Bueno, en caso de problemas de insuficiencia renal, el hecho, el consumir estas semillas te van a ayudar a proteger el riñón, lo que se recomienda es masticar 7 semillas de papaya 3 veces al día, o sea, te tomarías 21 semillas al día en caso de insuficiencia renal o en caso de que tuvieras problemas en tus riñones, ahora, también te van a ayudar a mejorar la salud intestinal, contienen un alto contenido de enzimas, las enzimas, y son enzimas proteolíticas, las cuales nos van a ayudar a eliminar los parásitos, a eliminar huevecillos de parásitos intestinales, entonces te van a ayudar a limpiar, si tienes algún problema de esos, te va a ayudar muy bien la semilla de papaya, contiene un alcaloide, que es antihelmítico, esto es, que te ayuda a eliminar todo lo que son los huevecillos, todo lo que son los parásitos intestinales, ahora, también te va a ayudar a fortalecer el hígado, ya lo hablábamos en el video anterior, donde hablábamos de la cirrosis hepática, las semillas de papaya, es una opción muy buena, también te van a ayudar a cuidar el sistema digestivo, porque te ayuda a eliminar bacterias, eliminar problemas inflamatorios de tu sistema digestivo, problemas de salmonella, para problemas de estafilococos y otras infecciones, se recomienda, como te dije ahorita al inicio, tomar 7 semillitas 3 veces al día, y también te van a ayudar, wow, esta es la gran ventaja, te van a ayudar a quemar grasa, te van a ayudar a eliminar lo que tu cuerpo no necesita, esa grasa en exceso va a impedir que el organismo absorba grasas y absorba azúcares, entonces eso te va a ayudar muy bien, en el caso de diabetes también te va a ayudar a que elimines todos esos excesos de grasa y de carbohidratos, creo que es una información, yo creo que de hoy en adelante no vas a volver a tirar las semillitas de la papaya, recibe mil y un bendiciones.